...y bienvenidas a todos y a todas. Hoy Cáritas nos convoca a salir a la calle y así lo estamos haciendo en más de 35 ciudades de España, a la misma hora y con el mismo mensaje. Desde Cáritas diocesana de Ciudad Real nos sumamos con el objetivo de que todos los ciudadanos, especialmente las personas sin hogar, seamos conscientes de que nuestros derechos no deben ser lesionados porque son inherentes a nuestra condición de persona y a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. El gesto que vamos a realizar se enmarca dentro de la campaña del Día de las Personas sin Hogar que se celebra el próximo domingo 29 de noviembre y que lleva por lema porque es posible nadie sin hogar. Pretendemos hacer ver que es posible acabar con la situación que viven las personas sin hogar, si entre todos y todas participamos exigiendo a los poderes públicos que hagan políticas que pongan en el centro a la persona, especialmente a los que viven en la calle. Que no se nos olvide que estas personas ya lo han perdido todo y necesitan una protección social que les ayude a restablecer su dignidad de personas y a cambiar su situación injusta de exclusión. El gesto que vamos a hacer costa de tres partes. Primero vamos a guardar unos minutos de silencio que vendrán determinados por el sonido de un silbato. Después, Rafael nos va a leer un manifiesto que han realizado en el centro de inserción Casa de Abraham. Y tras la lectura del manifiesto, soltaremos unos globos cuyo significado nos va a explicar después once. Es una voluntaria del centro de Jericó. Para terminar, os invitamos a todos los que estéis participando en este acto y a todos los que queráis a expresar vuestra opinión. Y la pongáis aquí en esta casa, que es el símbolo que hemos utilizado durante estos últimos años para visibilizar la carencia de vivienda que sufren miles de personas. Muchas gracias. Y nos ponemos la careta blanca que también simboliza la invisibilidad que viven estas ciudades, estas personas en nuestras ciudades. Gracias. 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 En octubre, cerca de 150 personas nos juntamos en la Sierra de Madrid para trabajar de forma conjunta en el fomento de la presencia y participación de las personas en situación de sin hogar. Generar y compartir espacios y experiencias entre personas en situación de sin hogar, técnicos y voluntarios, y así poner en valor el Juntos Somos Más. Y reflexionar sobre lo que ha supuesto la campaña de estos cinco años. Mejoras, aspectos a mantener y avanzar en línea de futuro en cuanto a contenido, participación y necesidades. Después de dos días sin texto de trabajo, en diferentes grupos queremos alzar nuestra voz para decir a la sociedad, a los medios de comunicación y a las administraciones, que el lema de este año, nadie sin hogar, nos suena mucho. Sí, ya lo hemos oído antes. Nos dicen Cáritas que llevamos cinco años con ella, aunque ya van más de 20 campañas. Y esto nos hace pensar en cuántos lemas, cuántos manifiestos, cuántas cosas se han dicho. Pero en nuestra mesa queda el eco de lo que más deseamos, nadie sin hogar. Un hogar, casa, comida, cama, calor, salud, amigos, trabajo, una simple palabra y tanto significado. Todo lo que nos falta se recoge en esta palabra. Pero de verdad se importa, tantas campañas, nadie sin hogar, y ya van cinco años. Son cinco años en los que se ha hablado de dormir en la calle porque no hay alternativa. Dormir en la calle no es digno, ni seguro, ni sano. Pero no todas las ciudades de estos pueblos cumplen con la normativa de tener albergue. Y los albergues no son lugares donde puede plantearse dejar la vida de la calle. Solo puede quedarte unos días y en unos días no se puede arreglar toda una vida. Son cinco años en los que se ha hablado de papeles, tantas normas, tantas leyes. ¿Cómo podemos arreglar nuestra documentación sin una dirección? Yo me pierdo, no sé qué tengo que hacer. Son cinco años hablando de salud, pero cuando llegamos a un hospital no nos atienden porque no tenemos los papeles arreglados o nos dejan en un rincón o nos enteran una factura que saben que no podemos pagar. A algunos de nosotros les han operado urgencias y luego les han dado la alta para seguir con su recuperación. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Y también conozco personas sin hogar, con problemas de salud mental, que no saben dónde ir, ni dónde están, ni quiénes son. Nadie sin hogar. Son cinco años hablando de artículos de constituciones que recogen derechos, los tuyos y los míos también. El derecho al trabajo, a la vivienda, pero siga habiendo desahucios. ¿Para qué sirven estas campañas entonces? Nosotros pensamos que no solo sirven si solo nos movemos una vez al año y luego nos olvidamos. Nos da la sensación de que no nos conocen, de que somos la parte fea de la ciudad, lo que hay que esconder para que no se vea y parece que no existe. Y si no existimos, ¿cómo nos vais a ayudar? Por eso estas campañas son un momento de dar la lata. Pero también lo es el día a día. Acércate, conócenos, no tengas miedo. Nuestro problema no es el de la crisis del ladrillo. Nuestro problema es el de una sociedad en la que le importa más el dinero, importa menos el dinero. Yo sueño, soñamos con un mundo en el que todas las personas podamos tener dignidad, en la que podamos ser escuchadas, en el que no se nos vea como algo negativo, en el que se gaste menos dinero en armas y más en educación para que se pueda prever estas situaciones. En el acceso a los derechos sea una realidad. Ahora, sueño, soñamos con un modelo social en el que cuente el trabajo, la sanidad, el hogar, una sociedad solidaria que nos ayude a salir de esto. No queremos que nos regalen una casa ni una pensión. Lo que queremos es poder ganárnosla y por eso luchamos. Esta es nuestra meta, que la autonomía sea una posibilidad y que no haya nadie sin hogar. Gracias. Y para terminar este acto queremos hacerlo a través de otro gesto sencillo expresado y simbolizado en unos globos de color verde, el color de la esperanza. Esperanza en que todo lo que hemos pedido desde Cáritas en estos últimos cinco años se haga realidad. Esperanza porque con ilusión, esfuerzo, implicación y compromiso, toda persona en situación de exclusión sea capaz de emprender caminos nuevos. Al igual que los globos dan color y alegría y se elevan hacia lo alto, nosotros queremos adoptar esa actitud por creer en las personas, para que puedan vivir de forma digna y como ciudadanos de pleno derecho. Porque es posible si todos participamos. Porque es posible. Nadie es sin hogar. El sin hogarismo se puede evitar. 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 El sin hogarismo se puede evitar.